Acubizcaya es una asociación independiente, aconfesional, no gubernamental y sin ánimo de lucro. Tiene como finalidad apoyar y defender los derechos de las personas afectadas por alguna de las enfermedades inflamatorias intestinales, así como sus familias de cara favorecer una mejora y mantenimiento de su calidad de vida. Era berean, estetako gaizotasun inflamatorioek eragiten dien pertsona guztiei eta aien familiei laguntza psicologikoa, fisikoa eta administratiboa ematen laguntza du el buru. Estoy contenta de formar parte de ACU porque es otra familia más. Hasta cierto punto ninguno ha elegido formar parte de esta asociación, sino que al final la vida nos ha puesto una piedrecita en nuestro camino y esta piedrecita nos hace tener unos síntomas y aunque formar parte de ACU no nos va a curar, sí que es verdad que nos ayuda tanto en el estado de ánimo como a recibir consejos que nos ayudan. Y bueno, también cuando la piedrecita del camino molesta me gusta mucho tener un grupo de gente que te escucha y que entiende la situación por la que estás pasando porque muchos o la han vivido o han visto a alguien cercano pasando por ella y la verdad es que eso ayuda. Gracias ACU Vizcaya damos visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos ofrece asesoramiento continuo sobre esta enfermedad y servicios que son absolutamente necesarios para nosotros como son los talleres de nutrición y de mindfulness. En el taller de nutrición aprendemos cómo alimentarnos de manera correcta y esto tiene un reflejo muy positivo en nuestras analíticas. Y con el taller de mindfulness aprendemos técnicas de relajación y aprendemos a aceptar también nuestra enfermedad y que el impacto que tiene en nuestro entorno familiar, laboral y social sea menos agresivo. Bueno, destacar un aspecto positivo de ser socia de ACU a mí me resulta muy difícil porque yo pienso que para cualquier persona que padece una enfermedad inflamatoria intestinal ser socia de ACU es algo positivo en sí. Yo siempre digo que en mi vida hubo un punto de inflexión hace 20 años cuando contacté con ACU por primera vez, que en aquel momento yo estaba fatal por la enfermedad y pues recibí mucho apoyo, consejos, asesoramiento y esto ha sido así a lo largo de todos estos años. Y creo que es muy importante para una persona con una enfermedad crónica sentir este respaldo y este arrope. Luego, bueno, pues el lujazo que es poder participar de los talleres que nos ofrecen en ACU, en el taller de nutrición que nos dan unas pautas de alimentación específicas para la enfermedad con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y que creo que con mucho éxito en muchos casos y luego yo especialmente destacar lo importante que ha sido para mí el apoyo psicológico y el taller de mindfulness porque he conseguido unas herramientas para lidiar con los momentos difíciles de la enfermedad que son muchos y que han sido un salvavidas para mí. Y luego también pues en las personas que formamos esos talleres, pues somos como una pequeña familia y tenemos un soporte de apoyo mutuo que es muy muy importante. Así que solo quiero dar las gracias a las personas que hacen que ACU se sostenga y que hacen que todo siga funcionando y que siga hacia adelante. Así que es que ricasco. Padezco colitis ulcerosa desde 2015 y para mí ACU izcaya supuso y sigue suponiendo un cambio inmenso en mi persona. Como paciente de enfermedad inflamatoria intestinal desde el primer momento supuso poner luz en este aspecto. En esos primeros instantes todo el mundo no sabe a dónde ir, no sabe qué ocurre. Entonces en esos momentos más vulnerables pues la presencia de una asociación de estas características es esencial y en mi caso fue así. Aparte de ello puedo asegurar en mi caso que tanto en el terreno personal como profesional como paciente también no sería la persona que soy ahora sin la presencia y la ayuda de las personas que forman ACU izcaya. Por lo tanto para mí el punto de inflexión que ha supuesto ACU izcaya estos últimos años como sociedad y como persona ha sido indescriptible. Entonces en ese sentido para mí la presencia y el apoyo institucional, el hecho de que exista en este tipo de asociaciones, creo que es de vital importancia para personas que padezcan cualquier tipo de patología y creo que hace un servicio inmenso que debe ser más reconocido sin ninguna duda. Gracias. Hola, soy miembro de ACU izcaya desde hace año y medio aproximadamente. Hace dos años me diagnosticaron colitis ulcerosa y bueno realmente no le di mayor importancia porque me encontraba bien. Al de cuatro meses empecé con un brote con el que llevo pues eso año y medio largo y entonces empecé a buscar respuestas, a buscar información, etc. Y di con ACU izcaya en internet. Me presenté un día en sus locales y se me abrió el cielo. Para mí ACU es y ha sido mi apoyo fundamental en esta enfermedad y en mi vida. He conocido gente estupenda que me ayuda mucho, tiene una psicóloga maravillosa, una nutricionista estupenda y sobre todo es la gente. Poder compartir con personas que lo están pasando mal como tú, que te comprenden, que te han pasado por lo mismo, que te cuentan sus experiencias, que tú puedes contársela a ellas. Para mí la asociación es fundamental. Ha cambiado mi vida realmente y ha cambiado mi vida por ACU y le ha ayudado mucho. Sin ella yo no estaría trabajando y estaría llevándolo lo mejor posible. Así que esa es mi percepción de ACU. Espero que la asociación siga funcionando mucho tiempo, que todos trabajemos por ella y porque nos viene muy bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuren, causa positivo, asco de agosto está, vayaní, navarito, naiko munkena, lagunta sonada. ¿Verdad? A ver y dan lagunta sonada. Niña Esquerra. Pues yo decir que gracias a los cursos, los servicios y todas las actividades que se realizan desde ACU, puedo decir personalmente que mi vida ha mejorado muchísimo, tanto a nivel físico, como psicoemocional, como sexual. Y también querría agradecer a todas las personas que trabajan en ACU, tanto profesionales como voluntarias, para que esto sea posible. Y también, cómo no, agradecer a todo el grupo de compañeros socios y socias con los que puedo compartir pues todas mis experiencias, mis dudas, mis alegrías, mis miedos y poder así arroparnos unos a otros y sentirme que no estoy sola en este viaje. Gracias. Estoy desde el año 1999, aunque la enfermedad me lleva atacando, por lo que yo sé, desde el año 85, por las intervenciones que he tenido. La intervención del 93 fue muy dura, me hicieron hasta biosias, no apareció la dichosa enfermedad que estaba escondida. En el 99 me vení de alta en la asociación después del diagnóstico y empecé a entender de que esta enfermedad requiere ayuda no solamente de la medicina, sino de asociaciones para que podamos conocer nosotros dicha enfermedad y conocernos un poco nosotros mismos. Nos dicen que somos nerviosos antes de, luego nos dicen que nos tenemos que cuidar, pero no nos dicen cómo. Entonces, con el cómo este, pues es lo que aprendes en la asociación. A partir de un tiempo empezamos a tener reuniones con gente que tenía la misma enfermedad y eso nos sirvió para conocernos mejor, para poder llevar a práctica las cosas que anteriormente no hacíamos, pero que ahora, pues bueno, pues vamos haciendo y vamos aprendiendo. Nos llamamos entre nosotros, preguntamos cosas en la asociación, se preparan charlas médicas para que nos enteremos de las novedades que hay, tenemos un equipo de nutrición y psicólogos que nos ayuda también, en fin, todo lo que ha podido ayudar, todo lo que me ha podido ayudar, pues me ha aprovechado de ello y me ha servido para poder vivir con más calidad de vida. Eso es lo que os puedo decir, que en la asociación, si no hubiese existido, sin la asociación lo hubiese pasado mucho peor y nada, pues gracias a que existe, podemos estar aquí y vivir mejor, sin más. Gracias por todo y hasta otra. Que os vaya bien. Hola, soy Begoña, madre de un chico que en la actualidad tiene 25 años. Le diagnosticaron colitis suicerosa a los 18. Estuvimos como dos años deambulando por la sanidad privada hasta que por fin, bueno, pues me puse en contacto con ACU. Ahí me orientaron hacia qué médicos de la sanidad pública podía dirigirme y que existían también fármacos que le podían ayudar a sobrellevar la enfermedad. Asistimos también a los talleres de nutrición y al apoyo psicológico, ambas actividades que nos facilitó ACU. Y la verdad es que estas dos actividades, junto con el médico de digestivo, realmente han supuesto un antes y un después en la enfermedad. Y todo eso se lo debo realmente a ACU y a la gente desinteresada que forma parte de ella. Y bueno, y darle las gracias también a los dos grandes profesionales que están tanto en nutrición como en psicología. Y sí que animo a gente que tenga una enfermedad inflamatoria para que formen parte de ACU. Muchísimas gracias. Pues a mí todo lo que me aporta ACU es positivo. He conocido un montón de gente maravillosa, gente con la que puedes hablar de tus problemas porque te entienden perfectamente. Hablamos el mismo idioma. Es complicado a veces que la gente entienda una enfermedad inflamatoria intestinal. Me aporta también la posibilidad de realizar unos talleres geniales de nutrición, de mindfulness, las charlas que hace sobre nuevos tratamientos, nueva medicación. En definitiva, todo lo que hace es intentar que lleves mejor esta enfermedad crónica que tienes para toda la vida. Te ayuda a gestionarla mejor y al final somos como una gran familia. Entonces yo creo que lo que me aporta es seguridad y muy buen rollo entre todos. Para mí, sobre todo al principio de la enfermedad, fue muy importante la asociación, pues porque en ese momento que te diagnostica la enfermedad, pues estás como muy asustada, tienes mucho miedo en el cuerpo y entonces ver que hay mucha gente que está pues como tú, que ha pasado por lo mismo, pues eso tranquiliza mucho y te da como un bálsamo. Luego también a lo largo de la enfermedad pues se pasan por momentos muy duros. Entonces, saber que ellos están ahí, que te escuchan, que saben de lo que estás hablando, pues eso también da mucha tranquilidad. Por otro lado, pues las actividades que hacen, la verdad es que son muy interesantes y nos vienen muy bien. siempre pensando en nosotros enfermos. Entonces, para mí la asociación es imprescindible. Así que, un besito y adelante todos. Bueno, pues yo he aprendido con ACU a convivir con mi enfermedad y a entenderla también un poquito mejor. Ha sido un gran apoyo tanto moral como psicológico. Luego, por otro lado, tener a mis compañeros para podernos contar vivencias, el día a día, darnos consejos, experiencias, pues te hace sentirte muy arropado también y la verdad que te hace sobrellevar mejor la situación también. Y nada, dar un saludo y dar las gracias a los que hacen posible que ACU siga adelante. Es que recascó. Siempre digo que ACU para mí ha sido como una especie de tabla de salvación. En uno de los brotes míos de colitis ulcerosa, en que estaba bastante agobiada, descubrí por casualidad la asociación y en ella lo primero que encontré es comprensión, información y también serenidad. Y me di cuenta que había gente que tenía, pues, enfermedades parecidas, si no la misma que yo, que se apoyaban entre sí y que además se organizaban para buscar medios de investigación, para hacer visible la enfermedad, para intentar lograr ayudas sociales y también procuraban organizar cursos de diferentes tipos para mejorar la calidad de vida de los asociados. Tengo un familiar con enfermedad inflamatoria intestinal y desde un primer momento, desde el diagnóstico, hace siete años, nos asociamos a Acubitcaya. Yo particularmente estoy muy contenta porque me sentí muy acompañada y comprendida en esos primeros momentos en los que la única información que dispones es la que te dan los médicos, la parte más de tratamiento farmacológico, pero luego en el día a día pues tienes un montón de dudas porque es una enfermedad crónica que conlleva afectación a diferentes espacios de la vida del paciente. Y entonces el contar con una asociación como ACU supuso un gran respaldo, ¿no? Desde los consejos que te van dando hasta, bueno, pues la comunicación que puedes tener con ellos a lo largo del tiempo. Hemos disfrutado también de participar en diferentes talleres que ofrecen. Concretamente yo he estado en los talleres de nutrición, aunque también he tenido ocasión de pedir ayuda psicológica cuando lo he necesitado. Y, bueno, pues la oferta, el abanico es bastante amplio y todos los años pues ACU y Vizcaya se preocupa de poder ampliar esta oferta a sus socios. Entonces, bueno, pues yo recomiendo a todas aquellas personas que estén afectadas por una enfermedad inflamatoria intestinal, que busquen apoyo, que se asocien y así, bueno, pues poder crecer y podernos ayudar entre todos nosotros. Muchísimas gracias ACU y Vizcaya. ¡Gracias!